¿Cuáles eran los 5 temas más reclamados en el sector bancario? Solo en temas bancarios, financieros y seguros. Entonces, esto nos sirvió para decir, bueno, ahí tenemos que actuar. ¿Para qué? Para evitar que se vuelva incumplir la norma y evitar que la ciudadanía tenga un problema y las relaciones de consumo se den de manera tranquila. Dentro de estas quejas, ¿cuáles eran las más frecuentes o las más comunes? Sí, los 5 principales temas que identificamos como los más reclamados. El primero, operaciones no reconocidas. El segundo, cambios o modificaciones en los contratos. El tercero, métodos abusivos de cobranza. El cuarto, cómo estaban funcionando los cajeros, problemas con el funcionamiento de los cajeros. Y el quinto, pagos anticipados y adelantados. Entonces, nosotros hemos identificado estos 5 temas y le hemos agregado uno, que es cómo se desafilian los clientes, las clientas de los productos que han contratado. Les permiten desafiliarse en la misma vía a través de cuál se los ofrecieron. Entonces, identificamos estos 6 temas y estos son los temas que ahora mismo estamos fiscalizando en el sector bancario y financiero. Muy importante y para tranquilidad de la ciudadanía es que esta fiscalización es preventiva. No estamos esperando un reclamo más, una denuncia. Cuando hablamos de fiscalización, significa lo que el Indecopi decide, por su propia iniciativa, por su propia idea, fiscalizar. ¿Para qué? Para evitar que surja el problema y evitar que el consumidor, la consumidora, acuda a reclamar. ¿Esos no serán las quejas que se recibieron por el sector bancario? Sí, por pagos anticipados y adelantados recibimos solo en reclamo el año pasado 285. Solo por ese tema. Porque hemos identificado, como les comentaba, los 5 temas, operaciones no reconocidas, que se modifiquen los contratos sin avisar, métodos abusivos de cobranza y el funcionamiento de los cajeros. Sobre estos cambios contractuales, ¿no? ¿Cuántas quejas teníamos y cuáles eran, digamos, esos cambios que de repente hacían los bancos? Porque tampoco me imagino que deben arriesgarse a hacer cambios muy fuertes, drásticos, ¿no? Por ahí que medio que se escondía y a veces el cliente no lo notaba inmediatamente. Sí. Nosotros el año pasado recibimos más de 2.800 reclamos solo por este tema. Modificación contractual para que todos entendamos qué significa. Cuando yo contrato con el banco, con la financiera, voy a firmar, suscribir un contrato. Puede ser por escrito, puede ser por teléfono. Ahora hay muchas modalidades. Lo importante ahí es que yo esté plenamente informada, informado, atenta sobre las obligaciones, sobre las condiciones que voy a tener que cumplir. Una vez que se cierre esta etapa del contrato, ambas partes deben cumplirla. ¿Es posible que estas reglas cambien, estas reglas se modifiquen? Sí, sí es posible. Pero me lo deben avisar con 45 días de anticipación. ¿Por qué? Para poder elegir si continúo, si igual me siguen conviniendo estas nuevas reglas o si me voy a otra alternativa. Entonces, primera idea es que no es que estén prohibidas las modificaciones. Lo que está prohibido es que no me avisen, que no me den la oportunidad de decidir. Recordemos que las consumidoras, los consumidores, somos los que más sabemos sobre nuestra economía y lo que nos conviene. Por eso nosotros cuidamos en el Indecopy que siempre se informen antes de elegir. El poder, la respuesta clave está en la información.